Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir, voy a subir Cuando me toque a mí Mientras, yo te canto esta canción En tu voz, en tu honor O en la voz, de los que están durmiendo allí Y juro, que la cara voy a dar Cada vez, cada vez Que alguien te nombra aquí o allá Basta Basta, basta de llamarme así Ya voy a ir Voy a subir Cuando me toque a mí Mientras, yo te canto esta canción En tu voz, en tu honor O en la voz, de los que están durmiendo allí Y juro, que la cara voy a dar Cada vez Oh, cada vez Que alguien te nombra aquí o allá Mientras, yo te canto esta canción Mientras, yo te canto esta canción Y ya voy a ir A mi voz, de los que están durmiendo allí Y ya voy a ir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cada vez, cada vez que alguien te nombre aquí o allá. Basta. Basta de llamarme así. Ya voy a ir. Voy a subir. Cuando me toque a mí. Mientras... Que la cara voy a dar. Cada vez... Cada vez... Que alguien te nombre aquí o allá. Que estuvieras dormida. Me encantaría. Ya voy a ir. 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 Cuando me toque a mi testa... regale en puro. Subtitulado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Am I 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 Gracias por ver el video 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 Beat on the bread Beat on the bread Beat on the bread With a baseball bat Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah What can you do? What can you do? What can you do? With a bread like that What can you do? What can you do? With a bread like that What can you do? What can you do? What can you do? What can you do? Yes Beat on the bread Beat on the bread Beat on the bread Beat on the bread With a baseball bat Oh yeah Beat on the bread Oh yeah Beat on the bread Beat on the bread Beat on the bread Beat on the bread With a baseball bat Oh yeah Oh yeah What can you do? What can you do? What can you do? With a bread like that Always on your back What can you lose? What can you do? What can you do? What can you do? What can you do? With a bread like that Always on your back What can you lose? Just 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez, el estar dormido, el soñar con frío, el permanecer perdido, buscándote. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre, podría gritar, que me dejes beber de tu sangre. Tras los muros de mi casa, tan fría, puedo pensar en algo, para hacer calor. El moverme me hace titubear y dudar, pero esa imagen no se irá jamás. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre, podría gritar, que me dejes beber de tu sangre. El pensar en ti, me hace recordar, el encanto que provoca, tu fragilidad. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre, podría gritar, que me dejes beber de tu sangre. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre, podría gritar, que me dejes beber. Podría gritar, que me dejes beber de tu sangre. Podría gritar, que me dejes beber. Podría gritar, que me dejes beber, que me dejes beber. Podría gritar, 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 que me dejes beber. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!